Estados Unidos se ha dado cuenta que cometieron un terrible, terrible error al apoyar tanto a Israel, a dejarle un margen muy grande de maniobras a este primer ministro, Benjamín Netanyahu, llegando incluso a cometer errores de novatos, errores que en su momento perjudicaron a Estados Unidos, pero después de eso lograron salir adelante en torno a todas las guerras que han llevado a cabo en Oriente Medio, etc. En cualquier lugar del mundo donde Estados Unidos colocara su interés, su interés para llevar la democracia. Pero ahora no tienen más remedio que aceptar que la situación política en lo que es Israel ya no los beneficia. Tan es así que incluso el secretario de Estado, Antony Blinken, ha estado criticando en diversas ocasiones la conducta de Israel en esta guerra contra la Franja de Gaza. Ya se dieron cuenta que no pueden controlar a Benjamín Netanyahu, entonces prácticamente tienen que primero dejar de entregarle municiones, dejar de entregarle armas, decir que ya no lo van a apoyar si continúa realizando estos ataques, sobre todo en la ciudad de Rafa. Una zona que es completamente preocupante para el resto del mundo, quizás para Estados Unidos no, pero la mayor parte de los ciudadanos en todo el mundo se han dado cuenta que lo que está pasando en la Franja de Gaza es un genocidio, independientemente de todo lo que intente decir Estados Unidos en contra del mismo. ¿Cuál es el problema actual? Como ya no pueden detener los ataques de Israel a la Franja de Gaza porque ya se les salió de contra de Israel a Estados Unidos, Blinken ya tuvo que empezar a manifestarse en contra de sus amigos, de sus aliados de Israel. Han afirmado que esta ofensiva total contra la ciudad de Rafa, que es en el sur de este enclave palestino, solo va a provocar una anarquía en este lugar, en lugar de eliminar al grupo Hamas, como es lo que se supone que está tratando de hacer Israel en esta zona. Ya se dieron cuenta que no pueden acabar con el grupo militar jamás. No pueden, simple y sencillamente porque no hay forma de identificar quién es del grupo y quién es un civil. El problema también es que los números van aumentando. Cada vez son más los ciudadanos palestinos que están perdiendo la vida, precisamente por esos ataques de Israel en la Franja de Gaza. Civiles inocentes, las imágenes son desgarradoras. Antony Blinken por eso lo dijo, necesitamos controlar las redes sociales, porque las imágenes, todo lo que se está compartiendo en estas redes está dejando mal a Israel y por ende también está dejando mal a Estados Unidos. En un par de entrevistas que hizo Antony Blinken precisamente hace unas horas, las fuerzas militares de Israel dijo Antony Blinken deberían salir ya de Gaza. Sus tácticas no han logrado neutralizar a Hamas e incluso podrían impulsar una insurgencia duradera en lugar de tratar de liberar a este famoso grupo palestino. El máximo diplomático estadounidense también dijo que una invasión a gran escala podría tener un costo, un costo potencialmente alto para los civiles, para los civiles, no para el grupo Hamas, y que era muy poco probable que incluso un asalto masivo a esta ciudad lograra poner fin a las amenazas de este grupo palestino. Israel está en camino, en camino potencialmente de heredar una insurgencia en la que quedan muchos Hamas armados. O si deja Gaza, habría un vacío lleno de caos, lleno de anarquía, y muy probablemente con cada vez más ciudadanos uniéndose a este grupo de Hamas. Obviamente van a justificar el por qué están atacando a este grupo palestino, por qué van a seguir con la guerra, a pesar de que ya muchos, muchos han llegado a considerar que no quedan tantos miembros del grupo Hamas, muchos huyeron. Los que están recibiendo los ataques en la franja de Gaza son precisamente los ciudadanos, los ciudadanos palestinos que todavía están tratando de sobrevivir, sin contar el hambre, la tristeza, la desesperación, la falta de agua, medicamentos. Hay imágenes que han estado circulando a través de las redes sociales. Uno de los últimos videos que se compartieron fue precisamente el de una mujer diciendo que ya estaban cansados, que no era posible, que los sigan haciendo desplazarse, que no tienen a dónde ir, que lo han perdido absolutamente todo y a todos. Sus familiares también los han perdido. Las imágenes que se comparten a través de las redes sociales obviamente no las podemos compartir aquí debido a las políticas de YouTube, pero ustedes las pueden ver en cualquier plataforma, ya sea ex o por supuesto TikTok, que son las plataformas que no controla el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué dice Anthony Blinken a todo esto? Dijo que un grupo militante ya había regresado a ciertas áreas del norte de Gaza que Israel había liberado, que ahora van a volver a luchar en el norte de la Franja de Gaza porque este grupo jamás ya se está trasladando nuevamente a este territorio. Recordemos que en esta zona norte de lo que es la Franja de Gaza, Estados Unidos está construyendo su famoso muelle, su famoso muelle, el cual le va a permitir poder robarse los recursos de la Franja de Gaza. Washington está esperando ver qué planes, qué planes creíbles de Jerusalén podrían llevarse a cabo en Gaza. Esto sobre todo una vez que la guerra finalmente termine, de acuerdo a lo dicho por Anthony Blinken. También manifestó que han estado hablando con las autoridades de Israel sobre una manera mucho mejor de obtener los resultados duraderos, pero que sean en beneficio de Israel y de Estados Unidos. Y estos comentarios surgen precisamente a una semana del inicio del asedio en la ciudad de Rafá. Hay más de 1.5 millones de ciudadanos que vivían en la ciudad de Rafá después de haber sido obligados a ser desplazados desde el norte y el centro de la Franja de Gaza. Muchos de ellos, la mayoría de ellos son niños. Niños que de hecho ya no tienen padres. Niños que no tienen cómo conseguir comida, que no tienen forma de ayudarse. Las imágenes son desgarradoras y no es posible que ningún organismo internacional haga algo. Aquellos que actualmente controlan el mundo prefieren verlos así. Por el otro lado, por el otro lado, también vamos a hablar un poco acerca del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Ellos acaban de publicar esto. Una verdadera joya. ¿Qué es esto? Se preguntarán todos ustedes. Es una publicación de un supuesto informe en el que critican la conducta de Israel en su guerra contra el grupo Hamas en Palestina. Sin entrar, sin entrar en grandes rencores o sin entrar en, digamos, molestias por parte de Estados Unidos. Este informe era algo que todos estábamos esperando porque supuestamente Estados Unidos había hecho una solicitud para descubrir si realmente Israel estaba cometiendo un genocidio en lo que es la Franja de Gaza. Y resulta que así como precisamente el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que no habían pruebas suficientes, no habían pruebas suficientes para señalar que hay un genocidio en la Franja de Gaza porque supuestamente las imágenes que se comparten a través de las redes sociales no son suficientes para confirmar que es un genocidio en la Franja de Gaza. Vimos también la denuncia que hizo Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia. No lograron reconocer que había un genocidio en la Franja de Gaza porque supuestamente, supuestamente había ciertas modificaciones, ciertos aspectos que no lo convertían en un genocidio como tal, quizás porque todavía no eran los 35 mil ciudadanos palestinos que habían perdido la vida. Pero bueno, todos estábamos esperando este informe del gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué vimos en este informe? Nada, absolutamente nada. Todos sabíamos que Estados Unidos iba a proteger a su aliado Israel. Supuestamente en este informe que lo habían aplazado como unos 3, 4 días, se llegó al entendimiento que no se encontraron violaciones específicas que requieran una prohibición de ayuda militar en Israel. Que su conducta contra jamás en Gaza no tiene nada que ver o que hasta cierto punto no le va a prohibir la ayuda militar a Estados Unidos a Israel. El ejército se enfrenta a un mayor escrutinio internacional, sobre todo a medida que su operación militar en Gaza entra en su octavo mes. Ya se ha cobrado la vida de más de 35 mil palestinos en su mayoría, por no decir casi todos son civiles, y de estos casi, casi 20 mil son niños. Tan solo hace unos meses, el presidente Joe Biden ordenó al Pentágono y al Departamento de Estado que obtuvieran las garantías necesarias sobre el uso por parte de Israel de armas fabricadas con Estados Unidos. En su momento, en su momento se reconoció que las armas estadounidenses están siendo utilizadas para acabar con los ciudadanos palestinos, no solo con el grupo jamás. Este informe dijo que la naturaleza del conflicto en Gaza hace difícil evaluar o llegar a conclusiones concluyentes sobre incidentes individuales, así les vamos a colocar a cada uno de los 34 mil ciudadanos palestinos que han perdido la vida, un incidente individual que no justifica o que no permite como tal que se pueda calificar como un genocidio, porque ellos los llaman incidentes individuales. Washington aún tienen que obtener información completa para verificar si los artículos de la defensa estadounidense provocaron la muerte de estos civiles, de estos 35 mil civiles palestinos. toda, toda la importante dependencia de Israel de estas armas de defensa fabricados en Estados Unidos son razonables, son razonables y es por eso que se necesita evaluar que estos artículos de la defensa han sido utilizados en este aspecto, en la defensa, que han sido utilizados por las fuerzas de seguridad de Israel desde el pasado 7 de octubre en casos, en casos incluso incompatibles con sus obligaciones con el derecho internacional humano porque recordemos que ya se ha manifestado que Israel no sigue la carta de la ONU e incluso se dan el lujo de romper la carta de la ONU frente al resto de los miembros de este organismo y sus prácticas dentro del territorio palestino no son digamos que favorables, favorables para los civiles todo lo contrario, simple y sencillamente en el momento que quieran pueden atacar a quien quieran sin que nadie les diga absolutamente nada. Este informe era muy esperado porque queríamos ver si Estados Unidos se iba a atrever si Estados Unidos realmente se iba a atrever a decir que lo que está pasando en la franja de Gaza es un genocidio pero no, simple y sencillamente estamos viendo como justifican los ataques de Israel a la franja de Gaza si este video te gustó no olvides darle like y compartir, nos vemos la próxima